Autoridades en el Cesar investigan grafitis alusivos al ELN en diferentes sectores del municipio de Pailita Cesar. Nosotros nos estamos enterando de la situación en la mañana de hoy. Esa efectivamente está al lado de la casa donde yo habito, era un apartamento de nuestra propiedad. Ya lo habíamos vendido, yo habito prácticamente ahí en la casa que queda al lado. Y pues la idea de esto y lo que puedo opinar es esperar que las autoridades reaccionen y que ojalá los organismos humanitarios también puedan ayudar a esclarecer estos hechos. Esta es una situación que se viene presentando hace rato y pues realmente esperamos que los diálogos que adelanta el gobierno nacional y que la intención de paz de los grupos armados al margen de la ley pues se pueda materializar respetando la libertad, la vida y la integridad de todos nosotros los colombianos. Creo que pues es lo que nosotros estamos sin hermes. Ahorita mismo pues ya lo que corresponde es otra vez, como ya me ha ocurrido en dos, tres oportunidades, desplazarme totalmente del municipio donde pues yo tengo mi patrimonio, donde hice mi vida, donde tengo mi proyecto de vida. Pues es el municipio donde me he desarrollado y pues tocará una vez más, mientras los organismos aclaran qué pasa, desplazarnos de ahí. No hay otra situación. ¿Pero usted había recibido amenaza anteriormente por este grupo guerrillero? Pues nosotros hemos puesto en conocimiento de las autoridades indicios, sin embargo pues como se sabe están ahí en investigación. Incluso cuando yo era director de víctimas también hubo panfletos donde pues hacían señalamientos y amenazas. Hoy pues las autoridades no me han notificado de ningún avance en esas investigaciones, todas pues las han desestimado. Pero bueno, por el bien de mi familia, mi integridad personal y familiar, pues toca otra vez tomar la decisión de desplazarnos una vez más y esperar a ver qué pasa. O sea, que usted estaba viviendo en Pailitas y nuevamente entonces va a retornar a otra ciudad o a Valledupar debido a estas amenazas. Sí, pues yo en Pailitas es donde ejerzo mi actividad profesional, mi actividad política, donde también ejerzo y desarrollo mi actividad económica. Y pues esta situación otra vez nos pone como que pues esperar que las autoridades investiguen y nos den la tranquilidad para poder ejercer nuestro derecho de libertad y de poder desarrollar nuestro proyecto de vida en cualquier parte del territorio nacional.